Somos un grupo de trabajadoras del hogar de Anzano de la Merced. Estamos acá tratando de pedirles ayuda para evitar de alguna forma que el hogar se cierre. Aparentemente la decisión ya estaría tomada. No puede llegar a pasar con nuestras vías, con nuestra fuente de trabajo. Las damas del hogar nos dicen, obviamente, que vamos a ser indemnizadas, como corresponde. El hecho es que hoy en día una indemnización a muchas de las empleadas no les alcanza, porque hay chicas que hace 3, 4 años o un año que están trabajando y obviamente, cuando reciban la indemnización se lo comen en un mes o se lo comen de inflación, por más años que hayan estado trabajando. Muchas de nosotras hace cerca de 20 años que estaban trabajando en el hogar. Somos personas grandes que estamos en una situación en la que no tenemos edad para jubilarnos, nos faltan aportes jubilatorios, no podemos acceder a eso, y difícilmente podamos llegar a conseguir otra fuente laboral. Una, porque el hogar nos juega en contra, otra, porque la oferta laboral de Embalcarce es bastante escasa, por no decir prácticamente nula. Yo tengo a mi sobrina que hace un año y medio que está buscando trabajo y no lo consigues. Entonces queremos que alguien, ya sea el intendente o los concejales, o quien corresponda, se ponga en las pilas y nos diga qué van a hacer con nosotras. Y que se diga la verdad de lo que va a pasar con el hogar de ancianos en La Merced. Porque si bien cierra sus puertas como hogar de ancianos, tenemos muchas versiones de que a ese lugar se trasladaría a funcionar El Pinto, que depende del hospital, o bien podría llegar a funcionar Comisaría de la Mujer o Cránsito. Nosotras queremos saber que alguien nos diga la verdad. Queremos que se blanquee la situación real que está pasando con el hogar de ancianos. Nada más que. Y que cumpla con su palabra. Nosotras las mujeres nos dijeron, mientras que haya un abuelo acá adentro, ustedes van a tener un sueldo y van a tener el trabajo. Cuando se hace la reunión de los familiares, inmediatamente después de la que estuvieran con nosotros, intiman a los familiares de retirar a los abuelos antes de fin de mes. En otros lugares no tienen capacidad para lear a los abuelos. Queremos saber a dónde van a parar esos abuelos. Y queremos saber si los derechos de los abuelos pueden llegar a ser abastecados de la manera que lo están haciendo. Que alguien responda, que alguien diga la verdad, por favor, se los pedimos. Como 19 empleadas que trabajamos en el hogar, hay muchas empleadas que alquilan, que viven exclusivamente de este sueldo que ganan permanentemente acá, tienen hijos menores a su cargo y no pueden afrontar la situación inmediata. Así que que alguien nos dé una respuesta. Que por favor se pongan la mano en el corazón y en vez de estar hablando y diciendo, subiese esto que yo podía haber hecho, que en vez de hablar, actúen, que hagan las cosas como corresponden. Y dejen de estar pasándose la pelota de unos a otros. De peronistas a radicales, de radicales a eso, del concijal al intendente, del intendente al gobernador, del gobernador al presidente. Que hagan algo de una buena vez acá en Valgarse. Por favor, se los pedimos. Gracias.